Vamos a hacer looks para conocer a tus suéqueros con diferentes estilos, ¿ok? Vamos a empezar, si quieren, con un estilo natural. Vámonos primero por unos gyms, que son boyfriends, que no son ni muy ajustados, ni tampoco muy grandes. Vamos a cambiarles este crop top. Yo le agregaría un top blanco, neutro, pero con un estilo un poquito diferente, como este que es asimétrico, ¿ven? Está coqueto, nada más que nos los metemos aquí por dentro. Vean, ¿les gusta así? Ahora vamos a agregarle el cinturón. A mí me gusta cómo queda, chica, ¿a poco no? Ahora, de zapatos, estos podrían también ser un poquito altitos, para un estilo natural, o estos tenis blancos. Me gustaría así como estos. ¿Quién me apoya? Se ven bellos los botines, a diferencia de los tenis blancos. Ya tenemos una buena base, y le podemos agregar una bolsita roja. Y ya estamos listas con el estilo natural. ¿Qué les parece? Ahora vamos a pasar al estilo tradicional, ¿ok? Unos pantalones beige, y son más culotes. Miren cómo, ¡buah! Cambiamos. Vámonos con otra. ¡Me gusta! Pero me voy a poner abajo esta. Y ya arriba me pongo el setercito. Entonces hacemos una base neutra. Y ahora sí, le metemos el color. Fíjate que me va a poner el mismo cinturón. Ahora, aparte de esto, nos podemos poner las mismas botas. Mira. Perfecto. Ahora, ¿qué bolsita? La tradicional. También puede ser combinación de color, fíjate tú. Y... ¡Qué bella! Ya tenemos el segundo estilo. Un estilo tradicional para conocer a los suegros. Seguimos con... Romántico. Romántico. Tenemos este pantalón de flores. Y este, chica, porque dijimos que casual. Ajá. Ven, mejor. Mejoró. Nada más que sí me gustaría que este top fuera blanco. Aunque no me encanta tanto. Este me encanta como la romántica. Arriba tenemos que utilizar algo amplio. Arriba no podemos utilizar algo apretadito. ¿Saben qué le iría así muy lindo? Pero yo no tengo. Una camisita amarilla. Le iría bello. Porque si ustedes ven, las flores tienen amarillo. Pero déjenme ver aquí rápidamente. Vamos a solucionarte. Miren, le puede quedar esta. Aquí sí puedo utilizar tacones. Los nudes cerraditos. Ya soy toda una romántica. Y agregamos un... Una bolsita así. ¿Qué dices tú? Ay, qué combina con el pantalón. ¿Qué les pareció este look? Entonces, creo que así quedamos, chicas. Con estos tres estilos. Con el natural. Con el tradicional. Y con el romántico. Amé. Amé mucho.